Ya compadre, aquí estamos en otro jueguito del recuerdo y les traigo Little Nemo Vamos a la introducción primero del juego antes de partir, es un juego muy complicado Ahí vemos un dirigible que está bajando a la ciudad Este dirigible va a la casa de Nemo, él es Nemo el que está durmiendo ahí Entonces ahí este compadre ya está medio dormido, llega el dirigible Hola, he venido a invitarte al mundo de los sueños, a Dreamland Bueno, Nemo es mega hueonado, ¿cachai? Como que le cuesta entender La princesa te ha elegido, ¿cachai? Para ser su compañero Ya, genial Ah, sí, pero si es una princesa, entonces debe ser chica Oh, yo veo una mujer Nunca he jugado con chicas, chuch Eh, no es solo una chica Es una princesa, uy Apuesto que aún es chica Bueno, ella me ha pedido Que te dé este regalo, ¿ya? Un regalo, sí, que es Caramelos Oh, me gustan Cualquiera Es muy pollo de Nemo Bueno, es un niño Bueno, lo convencieron con dulce a Nemo Y la princesa le mandó este mensajero Y le dijo que le pasara esos caramelos Son unos caramelos especiales en realidad Que ahora lo vamos a ver para qué sirven esos caramelos Bueno, Little Nemo Dream Master El maestro de los sueños Juego de Capcom USA De 1990 Entre el 89 y el 90 Ya, un juego de la NES Del Nintendo Para quienes no lo conozcan Y aquí lo vamos a terminar En el juego del recuerdo, ¿ya? Así que démosle nomás Rapidito No hay weá Hasta que lo terminemos Voy a morir varias veces No sé Démosle El bosque de Zeta Nivel 1 Ya, veamos Este es el primer personaje Que nos da un dato Oye, niñito ¿Qué haces tú? Aquí en este lugar Es muy peligroso para chiquitines Pero si estás decidido A quedarte aquí Te diré un secreto Varias de las criaturas De aquí Te darán un paseo Si les das caramelos Puedes montar tanto como quieras Pulsa Select Para parar Algunas puertas están cerradas Y necesitarás varias llaves Una para cada candado Por cierto Me llamo Flip Ya, la raja Gracias por tu dato Flip Vamos a buscar entonces Con nuestros caramelos Algunas criaturas Unas criaturas bondadosas Como esta Que la rana me va a permitir Saltar alto ¿Eso qué quiere decir? Que puedo llegar a lugares Donde están este tipo de llaves Ya Vamos a seguir avanzando Nomás Por el bosque de las setas Vámosle Vamos, vamos Ya, llevamos dos llaves Vamos bien Mira este tremendo hongo Que hay acá Tres llaves Muere Listo Mira, acá tenemos Al señor Toco Le damos Le damos Ah, chucha Le llegó un dulce A la rana Cómete los dulces Entonces ahora Nos metemos dentro del topo Fíjense que el topo Está con la boca abierta Pueblo Me metí dentro de su cuerpo Ahí agarramos Otra llave Cacha que acuático Ya Cinco llaves Sigamos avanzando Vamos Vamos, vamos, vamos Oh Y de extra Uy Ya Señor rana Nuevamente Vámosle Vámosle Ya Acá El lizard Lo bueno del lizard Es que se agarra a las paredes ¿Cachai? Y ahí tenemos Seis llaves Vamos Y ahí está la puerta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo Pasamos al nivel uno Fácil No estuvo tan complicado Ahora vienen niveles más difíciles Por cada vez que tú pasas el nivel Sale esta cuestión Levanta Tenemos ¿Cuántas veces Tengo que llamarte? Bueno, pal Tutor, compadre Ya Nivel dos O sueño dos Jardín de flores Vamos Este mono Se parecía A una vieja Que veía cerca A mi casa Hola Nemo Este es el jardín mágico De las flores Mi amigo Ompi Quiere conocerte Ahí debajo del agua Ya bacán Vamos a ir a visitar a Ompi A ver cuál es el dato Que nos da Ompi Qué buena gráfica el juego Bueno, Capcom Nada que decir Ahí está Ompi A ver qué me dice Ompi Hola Nemo Vas a necesitar la ayuda Del lagarto Para pasar Por la siguiente zona Búscale en los árboles Ya la raja Vamos a tener que buscar Al lagarto entonces El lagarto pasa por lugares pequeños Y además se pega a las paredes Ah, bueno Está este mono también Este gorila Ya Toma El mono es súper duro Súper fuerte Vamos, vamos, vamos Mono No importa Están el mono duro El mono treba paredes también Vamos Treba paredes y árbol Y todo hasta payaso Ya, vamos Estos hueones blancos hueón Son una mierda Vamos Lucha la hueá No Los hueones son una Son los hueones más Más de mierda del juego Esa hueá blanca Vamos, vamos, vamos Alcanso, ¿no? Sí Ya Bueno Vamos a ver Que era el lizard Escucha ¿Cómo lo hacemos acá? No paran de salir esos hueones Puedo ver Vamos Hay que hacerla rápida ahí Porque si no Le destapamos Mira, ahí podría haber agarrado La llave más fácil Bueno No vamos tan mal Ya Ya Ahí está el hoyito Vamos Uh, hueón Ya, perfecto El señor abeja Démosle dulce a la abeja Hueón Y ahora volamos ¿Cachai? Vamos Perfecto Y para acá nos devolvemos Y ahí están los otros amigos Uh Mira, el otro hueón Disparando ahí Huevos con su cría Vamos a ver De flor en flor Ahí hay otra llave Vamos Vamos Aquí nos vamos a tener que tirar al agua Vamos Vamos, vamos, vamos Estamos bien de energía Así que go No más Puta El lizard se me fue muy lejos Como es la cosa Ahí está Cómetelo dulce Vamos Ya tenemos cinco llaves Uy 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 Y son seis llaves ¿Dónde estará la otra? Estas cosas que pasan en el juego del recuerdo Vamos 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 a tener que ir a ver ¿Qué onda? A ver Encima acá están estos perigüines Mala leche Hueón Acá abajo A ver Guau Puta el agua Ya Mira, una vida extra Ahí está la llave Ahí está la sexta llave Estamos Vamos Complicado Ahí va el segundo nivel Trae sus Sus cosas La bajemos acá Sin que no agarre Los perigüines Y ahí va el que ir con el lizard Porque el lizard es como rápido Así que Me puede servir Vamos Ya Uy Ahí Acá No Mira Listo Ahí pasamos al segundo nivel Complicado No da igual Ahora es pena Al segundo nivel Ahora es pena Nemo ¿Por qué estás fuera De la cama? Vuelve a tu cuarto Ahora Se no estuvo tan fácil El nivel 2 Bueno Nemo Le nomás Casa de juguete Ya Vamos a ver Como nos va La casa De juguete Vamos A este nivel Escuático Concentración Nomás Acá Para poder Pasarla La hueá Hueón No No Esos hueones Que tiran esos misiles Tan brígidos Vamos Vamos a pasar igual Vamos a pasar igual Vamos Sin desmotivarse Sin desmotivarse Ahora sí Estaba mostrándole Como murió el mono Eso es la verdad Vamos Bien Olvidado Eso es lobo Hueón Vía extra Hueón Vamos 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 Dale Vamos Estamos bien De vía Sí Vamos Esa vía extra No cacho Cómo tomarla Ya vámonos Uh Brigio Hueón Vamos La ardilla Hueón Acá salen unos globos Tira tú Hueón 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 Vamos Otra Llave Vamos Más llave Chucha 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 Satánica la casa Juguete Hueón Creo que no me gustaría estar en esta casa Juguete Vamos 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 No No Hueón No Hueón Oh Al límite Hueón Puta aviones de mierda Tira tu hueá Vamos Estoy con cero energía Hueón Vamos Tira la hueá Vamos 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 que se puede Hueón Por favor Ya por último La vía extra Hueón La vía Pasado La vía Pasado Ya pero saqué Vía extra Eso quiere decir Que no morí Ya Puta la hueá Hueón Esto es lo malo De este juego Que tengo que hacer Todo de nuevo Ya pero lo vamos a hacer igual Vamos Vámosle 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 Eso se pasa por no practicar Ni nada Aquí en el juego El recuerdo Estamos para Terminar los videogames Así que vamos a terminar Esta hueá Una vez por todas Compadre No se preocupen No se preocupen No vamos a continuar Al menos Pretendo no continuar Ninguna vez Vamos Al límite Al límite la hueá Corre 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 Vamos La peor casa Es juguete Que he visto En mi vida Ardilla Ardilla Vamos Ardilla Dale Eso Tira tu misil Nomás Hueón No Puta La hueá satánica Hueón De energía Vamos Lachado con las llaves Las voy a agarrar después Ahora viene la parte Que cae en estas hueás Que pinchan Vamos 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 Vámosle Corre Vamos Ya Puta Avión Culeado Puta La hueá Hueón Como se volvían Los aviones Hueón Pero si este nivel Es muy fácil Puta Perdiendo El nivel Es pollo Hueón Nivel De pollo Hueón ¿Cachai? Tres vidas Hueón Ya Igual Al menos El nivel Es bonito Ya Vamos Vamos Aviones De mierda Hueón Vamos No Vamos Energía No 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 puede ser No No Esta hueá No puede ser Ya Prometo no morir más Prometo no morir más Ya Concentración Ya Vamos Nada más de hueá Vamos Tres vidas 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. 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 Ahí está el rato. Vamos. 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 vamos allá podemos romper acá acá que hay un mono parece, ¿no? un mono ahí están las llaves faltan dos llaves abeja vamos ya con la abeja vamos a agarrar la llave que está acá arriba y vamos a matar a este mono agresivo vamos ya, vamos esto, pasamos la casa de Nemo compadre no estuvo tan complicado una paja nomás de nuevo ¿qué hace falta para que te duermas? sueño 6 ruina de nubes ya compadre, vamos este nivel es cuático también oí que hay una ciudad en ruinas en las nubes vamos a buscar la ciudad de ruina vámones vámonos vámonos T'abrigio acá, t'abrigio, porque andamos con weas, t'abrigio Voy a tener que... Ahora No, pa' abeja tonta, weón, weón, la abeja, weón Lo había hecho intencional para que no me mataran Y la abeja tonta caminó para matarme a mí Y bueno, los supuestamente amigos que tengo también me matan, ¿cachai? Ay, weón, bueno Apúrate, apúrate, apúrate Ya, no me voy a matar ahora, po' abeja Vamos Córrete ahí Muere Ya, ahora con tono Hay que buscar nube, weón Uff No es que se le acaba la... La energía a esta abeja Vamos, 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 vamos Ahí Ah, justo, weón, vamos Uff Muere Vamos con todo Ok, hay una ardilla Vamos a matar más ardilla Muere No se supone que acá... ¿Ha habido como un lizard por acá? Ahí está, po' abeja Está ahí escondido, tú Vamos Uff Vamos ¿Dónde nos tiramos? Chucha Está la ardilla voladora Vamos Calmado Que aquí viene una de esto Ahora Vamos Bajémonos de la nube un rato Uh Bien Vamos Llegamos Buena, buena, buena Estuvo bueno el level Estuvo muy bueno el level Me entretuvo De aquí viene ahora ¿Por qué yo A los niños de los demás Les cuesta tanto dormirse? Es la mamá Como que está choreada Con el pendejo Porque no se muere No se queda dormido nunca Patas arriba Uff A nivel al revés Ya, vamos a ver este level No hay de esos bichos blancos O no Buena tarde Pasan los rabios Este nivel Porque Una La música Este nivel No me cae bien Como Fome El nivel Es bonito Claro Está al revés Mero Una llave Vamos La música Es latera Sí Ahí está La Abeja Mira Mira Estos monos blancos Que son Son odiosos Monos pasivos Agresivos Vamos Acá tenemos Energía Más llave No vienen monos Cayendo del cielo No No Vamos a ir por acá Ya Mono blanco Ahí Llave Ups Puta Mono de mierda Ya Ratón Vamos Acá al lado Vamos Ahora rompemos rápidamente No te Vamos Eso bien Dejamos caer acá Chucha Vamos No me voy a atacar Abeja Muy bien Vamos a matar Este mono acá No No Este buen Lo voy a matar Por si acaso Aunque me había ayudado Pero Me voy a extraer Complicaciones Así que vamos a Comer la llave Uy Vamos Vamos por acá Extra life Energy Vamos Ahora acá arriba Mono Agresivo Ahí Ya Bien Vida extra Compadre Vamos 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 Toink Vamos a volver a seguir Por este lado Muere Mono Y llave Ya Tenemos Seis llaves La pasemos Nomás Acá No Bueno Si me pongo A pensar Compadre Me pueden matar Ah Qué divertido Se pone Cuando se agacha Vamos Ya vamos Nomás Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está La otra llave Ya Menos mal Que la pasamos Rápido Vamos bien Vamos bien Camil Bienvenido A Tierra Sueño O sea Tuve que pasar Por todo eso Para llegar a la princesa Nemo Soy la princesa Camil Encantado de conocerte ¿Por qué querías ¿Por qué querías verme? En realidad Mi padre Rey Morfeo Fue secuestrado Por el rey De las pesadillas Pesadillas Landia Nightmare Land Qué miedo Qué miedo Qué miedo El mono Qué es pesadilla Landia Cacha ese mono Igual terrorífico Es la tierra De los malos sueños El rey pesadilla Planea gobernar Ya me veo un cuadro En la pieza Con ese mono Sobre toda Tierra Sueños Y destruir Los buenos sueños Oh no Por favor Ayúdame Nemo Rescata a mi padre Y vence A pesadilla No creo que pueda Solo soy un chiquillo No puedo pelear Con el rey pesadilla Joder El hueón Venca Yo iría a pegarle Hasta combo Ese mono Pero esta estrella Del alba Destruirá A pesadilla Y a sus hombres No sé cómo Ser Una estrella Del alba ¿Quién crees Que soy? No te preocupes Esta es la tierra De los sueños Le lanzaré Un hechizo Para que pueda Sus alma Ya a ver Veamos el super hechizo Wow Wow Efecto wow Vale Ahora puedes hacerlo Puedes Atacar O dar caramelos Ya no necesitarás Más llaves Ya menos mal Ya me tenía Chato el tema De las llaves Por favor Prométeme Que irás A pesadilla Al andia Y vencerás Al rey Please Vale Lo prometo Ya Leemoslo entonces Sueño Número 8 Nightmareland Vamos Vamos Que onda acá Ya Ya Tenemos este Lizard No Ya Una cuajo Hay que tener cuidado Con esto Weón Y puedo botarla Weón Siempre cagando La onda Los más mínimos Monos Weón Además que me maten Weón Putala Weón No No Está abrigio Ahí Ya El demonio Vamos Putala Weón Vamos Vamos Que se puede Compadre Vamos Que se puede Uh Ya Vamos Ahí está El aparato Ya Pingüino Vamos Démosle El pingüino Este Te tira Sus críos Pingüino Ah Vamos Buena Buena Vamos Vamos Un Dos Muere Crías De pingüino Ah Uh Oh Elegí mal Vamos Muérete Ahora Ah Muere 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 Maldito Muere 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 Ya Murió El rey Pingüino Ahí Muere No Vamos Que se puede Weón ¿Dónde Lleguemos? Acá Hay una Extra Life Ah Desgraciado Putala Weón Vamos 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 Estoy con caramelo No Sí Ay No tengo más energía Aquí estoy cagado Vamos 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 No Puta Qué maldito Ese mono Voy a morir Weón Putala Esos monos Blanco Están muy bien Pensado Te cagan Toda la onda Weón No Si ya Había que morir Ahí Ya Ya Está bien Ya Te la regalo Te la regalo Ya Si hasta Partieron cagándome Con ese cocodrilo Al principio Pa' qué Vamos a estar Con cuestiones Pues weón Si el weón Saltó Y me pegó La media Mascada Weón Pero vamos Nada que nos detenga Aquí en el juego Recuerdo Terminar este Videogame Vamos Ya con todo No más Vamos Ya Oh Ya De nuevo Si Fuera Weón No más Ya Que nos viene Un tarado Allá A molestar Acá Otro de estos Payasos Ya Y aquí Ya Apúrate Vamos Oh Bien 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 Alejandro Bien Bien Super Weón Vamos 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 La verdad Es que les quería Demostrar Que lo puedo Hacer dos veces Sin que me Afecte Vamos Que ahí tenía que Apretar select Esta parte es satánica Esta parte Weón La odio Weón Este nivel Weón Es muy Mala leche Weón Me acuerdo Cuando pendejo Estaba jugando Este nivel Habían unos primos Weón Yo estaba odiando Por esta Weón Level Weón Vamos No más Ah Ya Chao Con la Weón Chao Con la Rana Vamos No podía Pasarlo Weón Oh Y ahora Tampoco Parece Chucha Estoy con Uno de Vida Weón Necesito Energía No 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 Salta Weón No Uno más Uno más No Ah Bien No Qué injusticia Lo juegan Es justo No Tienen Más Tampoco Ahí Vimos Weón Ya Con Toda No 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 Ah, acá sale una abeja Ahí, me corté esta, weón Vamos Vamos, 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 vamos No, weón Energía, menos mal, weón Vamos Bien, weón, bien, vamos Bien, no hay cocodrilo en la raja Ya, la raja, pasamos, weón Pasamos, pasamos A ver, acá Toma, weón Chucha, no Ya Ya Vamos Bien, le llegó Ah, toma Ya, a ver, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde Acá Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde Ahí a atacar, ya A ver, ya, weón A ver Ya Ya, weón Ya, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde Uh Uh, ya, aquí está Toma, weón Pa' dónde, pa' dónde Aquí está Vamos, póneselo Ahora viene con todo Ahora viene con toda la wea Uy, ps Wow Vamos Ah, ya Muérete ahora Nooo, maldito Nooo, ahora Toma Toma Uy, no, muére la wea Ya Ya Ahora sí, weón Muérete Uf Muérete, maldito desgraciado Ahí quedaste, mantarraya de la muerte Ya, ¿qué viene ahora, weón? Que sería Alandia, weón Ah, ya me acordé Vamos Ya, hasta donde lleguemos nomás, pón, vamos Nygmurland Aquí estamos, Nygmurland Pasando Little Nemo The Dream Master En el jueguito del recuerdo Pa' variar, pón, ¿eh? ¿Qué pasa con el jueguito del recuerdo, eh? Vamos Por arriba está, weón, ¿o no? Vamos Ya Chucha, están de estos bicharracos Ya Lizard No me voy a atacar por Lizard, po, weón Ya, vamos Ah Vamos Ah Vamos, hábil ninja Vamos, pasado, weón Peor es que esta caga de juego No Estafa No, po, weón Pero, ¿cómo? Ah, abeja Vamos, abeja Cómetelo, dulce Vamos, weón Vamos, 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 vamos Dispárale con tu super foto de abeja Vamos a ir por abajo, ahora ¿Qué te parece? ¿Eh? Weón 2.0 Uy, mira el ratón Tonto, weón Ya córrete para allá Para darte lo dulce ¿Por qué tengo que subir por acá? Ya, ahora, ahora Ah Vamos Vamos No sé si tendría que Me imagino que no Ya vámonos Vamos, vamos, vamos Mira quien está ahí El último jefe, compadre Vamos a terminar Lizard Tenemos The Dream Master Vamos, vamos Qué bueno el efecto Era el mismo mono que les dije Que daba como miedito Ya vámonos, weón Uh Vamos, weón, vámon Energía, compadre Vida extra Más vida extra, vámon Chucha Ya, weón Chao, combo Y aquí vamos a cambiar al Morning No, al ¿Cómo se llama? Al staff este Ya, vamos, vamos Uh Ya, compadre Último jefe Weón, démosle con todo 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 No, pues weón, no hay tontera ¡No hemos 2000, alguien ya del en elump Nathan! ¡Nos vemos! ¡Samos! ¡Y低 5! ¡Ah! ¡Hallo un cons، ¡y deprimirse! ¡Avran! ¡Ah! ¡Todos enteres! Ahí estamos, compadre Terminamos Little Nemo para ustedes aquí en El Juego del Recuerdo Ay, no lo diga, solamente mantenía mi promesa a la princesa Ya sé, te haré príncipe del mundo de los sueños ¿En serio? Del todo Creo que a Camil le encantará, ¿verdad Cielito? Son monos como de Walt Disney, ¿cachai? Oh vaya, podremos jugar juntos todo el día, sí Cada día podremos hacer picnic en el bosque piruleta Venga, explorar el pantano chicle Oh, espectacular Puedo enseñarte magia Será tan divertido Tu tierra es maravillosa, dice el enano ¿Pero qué? ¿No te puedes quedar? Bueno, ustedes saben leer, porque vemos que ahí dice Bueno, me gustaría, pero le prometí a mi madre que me levantaría pronto Yo me quedo en el mundo de los sueños Cada mañana Sí, sí, claro, mejor me iré a casa ahora Voy a volver otra noche Claro, pues visitarnos Cuando tú quieras, cada vez que duerman Bien, os vere pronto Bien, os vere pronto Pues coño que os vere pronto Adiós, Camil Oh, espera, Nemo Oh, le dio un besito Y ahí luego Lo vuelven a la casa Buen juego Buen juego Capcom Power Nemo Nemo, levántate Hace un día precioso En vez de estar jugando ahí videojuegos Y ahí está el final del game Bueno, y ahí ya pasa el staff Y los diseñadores Y todo el payaseo cósmico De los buenos que diseñaron el juego ¿Qué les parece? Un juego muy entretenido Muy bueno Bonito gráfico Aventura Muy parecido al Go San Golem En el sentido de plataforma Medio Mega Man También Capcom ¿Qué más les voy a decir? Si ustedes ya conocen los juegos de Capcom Así que Hacia rato quería subirlo Este jueguito Qué bueno De hecho lo subí en un momento Hace tiempo Como en el 2013 Pero Grabando Así como que estaba practicando Y como que estaba recién partiendo Haciendo video Así que esa fue la primera vez Que subí este juego Pero ahora bien ¿Cachai? Ya se ve mejor Ya voy ahí Debería salir el final Te muestro algunos programadores Con puro nombre Japonés O chino Lo que sea Productor ejecutivo Rey Arturo Agradecimiento especial A Scott Maxwell Bueno Sé que encerado Lo voy a googlear Ya voy Presentado por Capcom Fin Ya compadre Espero que les haya gustado Este juego El recuerdo Aquí con Little Nemo Estuvo entretenido Y ahí tenemos otro juego más En la lista de juegos Terminados En el juego del recuerdo Ya postimados Nos estamos viendo En otro Jueguito más del recuerdo Que estén bien Chao Cuídense Jueguito más del recuerdo Jueguito más del recuerdo Jueguito más del recuerdo